Múltiples retos, hemos tenido resultados positivos también. En gran parte esos resultados son gracias a ustedes. Ustedes que defienden a nuestra seguridad, ustedes que están protegiendo al pueblo de Puerto Rico, que lo hacen con el más alto nivel de honor y de profesionalismo. Hoy estuve con un agente que salió a relucir hace unos cuantos días, que tuvo una interacción con otros ciudadanos y que demostró un lado de empatía significativa con una persona que se veía afectada. Y para mí eso es importante que el pueblo de Puerto Rico lo pueda palpar, porque a veces son los casos que se tratan de proyectar la policía de una forma, cuando en verdad son padres, son madres, son hijos, son abuelos, son familiares que tienen que hacer muchos sacrificios para poder proteger a otros. Ser policía requiere un grado de dificultad mayor a otros servidores públicos, particularmente en el área de juicio. Ustedes tienen que tomar una serie de decisiones, y a veces estas decisiones son muy difíciles, son muy rápidas, y pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Así que mi respeto ante ustedes y que sepan que vamos a estar haciendo todo lo que esté en nuestro poder para poder dotar a la policía de los instrumentos, de los recursos y del capital necesario para que puedan echar hacia adelante. Hay varias iniciativas que ya se han encaminado, pero esto va como parte de un todo, para poder hacer una reforma de la policía completa, para poder darle más tiempo de efectividad a nuestros hombres y mujeres en la uniformada, para poder darle alternativas, como es el off-duty, que puedan servir dignamente en part-time sin tener recursos adicionales, para trabajar medidas para que puedan llegar recursos al retiro, que es un compromiso que se ha hecho. para poder desembolsar los recursos a niveles récord de la deuda previa que se tenía con la policía y de las horas extras que se han trabajado, para poder aumentar el salario de manera modesta, pero no obstante, en la dirección correcta, y nuevamente, los hombres y mujeres que ven aquí han sido los grandes gestores de toda esta iniciativa. Pero eso es parte de... La otra parte es poder darle a ustedes los instrumentos para que puedan combatir el crimen efectivamente, que podamos cubrir la isla y que exista presencia. Sabemos que sin estos instrumentos, por más interés y por más capacidad que exista, vamos a estar limitados de impactar todas las áreas de Puerto Rico. Es por eso que bajo el liderato del secretario Pesquera y del comisionado Henry Escalera, hicimos un esfuerzo para identificar los recursos necesarios en esta administración para poder recibir patrullas y vehículos nuevos para todo Puerto Rico. Hoy estamos haciendo entregas de una... o una segunda entrega de estos vehículos. Hace unas semanas atrás, hicimos entregas de 35 motoras de la policía, de 122 que vamos a estar entregando a través de todo Puerto Rico. Y hoy nos plaza informar, y lo están viendo aquí a sus alrededores, que estamos haciendo entregas de 50 patrullas nuevas de la policía. Son patrullas Dodge Charger. Le agradecemos a Chrysler por su compromiso y su liderato y su ayuda en todo este esfuerzo. Se ha trabajado de manera rápida y efectiva para poder darle este recurso de seguridad a nuestro pueblo. De la misma forma, hay dos pick-ups que van a estar siendo utilizados por remorfuras que tienen un sinnúmero de recursos. Déjenme hablarles porque esto es tan importante. Estas patrullas van a tener incorporadas ante ellas tecnología y computadoras que van a ser accesibles con el touch screen. van a permitir que los policías puedan insertar y buscar información de manera más adecuada, más rápida. Van a tener unos focos externos también que les van a permitir con facilidad seguir rastreando, si así lo tienen que hacer. Y, por supuesto, son vehículos nuevos del 2019 que van a tener una garantía de 5 años o 100.000 millas para poder trabajar. Esto se va a gastar, esta primera tirada de estas patrullas como tal, se van a estar distribuyendo a través del área de San Juan y las próximas tandas de las patrullas que tengamos van a estar siendo distribuidas a través de todo Puerto Rico a base de la necesidad que se tenga. De nuevo, esto es una pieza y lo que invito a todos los compañeros y compañeras que están aquí es que podamos ver este esfuerzo entrando en el 2019 de construir una seguridad pública efectiva para nuestro pueblo como un rompecabezas, buscando que podamos tener los instrumentos para ser competitivos buscando cómo le mejoramos la calidad de vida a nuestros hombres y mujeres en la uniformada buscando los instrumentos y la estructura correcta para que se puedan ejecutar los servicios y trabajando con el adiestramiento de los hombres y mujeres en la uniformada para ser más efectivos cada día. De parte mía, como gobernador de Puerto Rico estoy totalmente orgulloso del trabajo que están haciendo, del trabajo que han hecho del compromiso que hacen todos los días cuando dejan a su familia para defender al resto del pueblo de Puerto Rico y que quede claro que nuestra administración está comprometida a trabajar juntos a ustedes para proveerles no tan solo una mejor calidad de vida sino que mejores instrumentos para que puedan progresar para que puedan ejecutar su labor de manera apropiada y para que puedan tener crecimiento profesional dentro de la misma policía. Gracias a todos por su trabajo y por su compromiso y ahora me gustaría que el secretario del Departamento de Seguridad Pública Héctor Pesquera pueda dirigirse ante ustedes. Gracias, señor gobernador. Buenas tardes a todos. Prácticamente sería difícil tratar de decir algo que no haya dicho el señor gobernador con excepción de una cosa que esa clave no la va a decir. Cuando se le presentó esta opción al señor gobernador cuando estábamos pasando por una crisis fiscal bastante difícil que todavía la estamos inmediatamente de lo que sí y eso es algo que le tengo que agradecer al señor gobernador porque no hubo ningún reparo en absoluto. Tan pronto le expliqué por qué tan pronto le expliqué que la policía de Puerto Rico tiene dos mil y pico de vehículos que tiene sobre cien mil millas hasta doscientas mil millas tan pronto le expliqué la necesidad inmediatamente me dijo dale y el resto es historia. Estamos aquí por esa preocupación legítima que tiene el gobernador por la seguridad de Puerto Rico por lo cual vuelvo a dar otra vez más y le agradezco. Y como verán esta es la primera como dijo la primera camada digamos de las doscientas once patrullas que van a venir casi todas están en Puerto Rico estamos en el proceso de la rotulación estas patrullas están a nivel de Estados Unidos a nivel de cualquier jurisdicción de policía en Estados Unidos esto es lo último en tecnología de Kreisler específicamente diseñada para la policía y el presidente de Kreisler que está aquí le pueden hacer cualquier pregunta a la prensa posterior y si quieren lo voy a poner en esa posición pero lo que le quiero decir es que no hay jurisdicción en Estados Unidos que tenemos un sistema más avanzado que este esto es lo último que tiene Kreisler para la policía a nivel nacional son muchísimas gracias también a Kreisler muchas gracias me gustaría también que nuestro comisionado de la policía de la Cámara y el Senado me gustaría que el senador Henry Newman pueda hacer unas expresiones también y de la misma forma apostar a él y que es Kélix Cazá muchas gracias señor gobernador muy buenas tardes a todos es un día de muy buenas noticias donde le damos unas herramientas adicionales a la policía de Puerto Rico para hacer el trabajo de excelencia que cada día salen a la calle a hacer felicito al gobernador al secretario pesquera al comisionado escalera por reconocer la importancia de la seguridad dentro de nuestra comunidad seguimos trabajando de nuevo para darle las herramientas que ustedes se merecen y también al mismo tiempo trabajando para que las condiciones de trabajo de su retiro sean las que ustedes verdaderamente se merecen después de tantos años de servicio muchas gracias señor gobernador muy buenas tardes a todos primero agradeciéndole a Dios por esta oportunidad y el día que nos está brindando en el día de hoy a mí lo que me resta es decirle todo lo que se ha comentado aquí con cada uno de nuestros compañeros hace varias semanas como dijo el gobernador se había hecho un compromiso no tan solo de las patrullas sino también de buscar las herramientas para el retiro y seguir levantando la calidad de trabajo y de vida de cada uno de los uniformados señor gobernador lo único que puedo decirle es gracias gracias porque dentro de cada ser humano que hay ahí hay una familia detrás de ellos que está esperanzada de que nosotros sigamos trabajando fuertemente para que ellos tengan la mejor calidad de vida y de trabajo que se merecen así que lo que me resta decir y puede contar con este servidor señor gobernador si el 2018 está cerrando de esta manera para la policía y para la seguridad pública yo les aseguro que el 2019 va a ser de muchas mejores noticias muchas gracias que te han guardado gracias muchas gracias representante y nuevamente reitero mi agradecimiento a la secretaria de Hacienda quien ha trabajado de manera rápida para poder tener este desembolso al igual que nuestro director de gerencia y presupuesto identificando los recursos en primer lugar y el secretario de Estado que ha acogido como misión propia trabajar los asuntos de seguridad pública y particularmente en esta región nuestro agradecimiento a todos y a todas ustedes y estamos disponibles para contestar preguntas muy bien comenzamos con preguntas del tema de Rosero si buenas buenas tardes gobernador quería verdad profundizar un poco en como van a ser distribuidas estas unidades en el caso de las patrullas en términos de las regiones policiales y segundo quería ver como ustedes piensan cual es su opinión como ustedes piensan que este nuevo equipo puede servir quizás para levantar el ánimo de la fuerza policial que sabemos que ha estado con unos ánimos un tanto decaídos por el problema del retiro voy a hablar en alto nivel después dejo al secretario y al comisionado que hable del detalle pero todas estas 50 patrullas van a estar distribuidas en la región de San Juan la próxima el próximo grupo de patrulla se va a estar distribuyendo a través de Puerto Rico a base de necesidad ¿cómo se identifica eso? pues hemos identificado algunos sectores de patrullaje que son necesarios algunos de alta incidencia y algunos que simplemente los recursos por ejemplo a primera vista puede aparentar que tienen los recursos necesarios pero como bien dijo el secretario puede que tengamos patrullas que tienen 200 mil 250 mil millas y que ya básicamente no son efectivas pues vamos a estar haciendo ese ejercicio para distribuir estos recursos a través de toda la isla si hay algo particular sobre San Juan que quieran comentar después el secretario o el comisionado con mucho gusto segundo lugar sobre la moral de la policía yo creo que esto es también son muchas piezas y nosotros tenemos que hacer trabajo en todas esas áreas lo importante que para mí nuestra uniformada sepa es que ya hemos dado unos pasos y queremos seguir dando unos adicionales y lo tenemos que tomar en agregado como bien dijo Félix se trabajó los recursos para poder tener y poder darle capital al fondo al fideicomiso de la policía que entonces se pueda trabajar con el problema de retiro se han adelantado y se ha establecido un plan de pago para lo que ha sido la deuda histórica que se había tenido con los policías y obviamente hemos aumentado los pagos en las horas extras en un 80% relativo a previos administraciones en nuestra administración se trabajó con el aumento inclusive en un escenario donde teníamos que reducir por la situación fiscal en Puerto Rico se trabajó con el aumento en el sueldo de la policía y se abre la ventana y la oportunidad del off duty para que los policías que vayan a hacer un part time puedan devengar más capital y puedan tener todos los derechos que tienen cuando son policías pero hay más cosas que tenemos que hacer y yo creo que esta es una de ellas porque envía las señales que estamos apostando a eso de que queremos invertir en ello de que queremos una policía que funcione que no es solamente para pasar la página y salir del paso pero hay más compromisos que vamos a estar trabajando vamos a estar trabajando con el compromiso del seguro social con la policía en este próximo año vamos a estar trabajando con los compromisos de la reforma estructural en la policía para poder facilitar los recursos a toda la uniformada de manera más efectiva queremos tener lo que se llama un career path una ruta de carrera para los policías similar a lo que hemos estado estableciendo con los maestros que mientras son policías puedan continuar su adiestramiento y los que quieran sacar su maestría o su grado de derecho o inclusive un doctorado así tengan el mecanismo para poder hacerlo y queremos crear en Puerto Rico un centro de adiestramiento de calibre regional que nos permita no tan solo a la policía sino a todos los oficiales de orden público tener un lugar en Puerto Rico donde se pueda adiestrar y que podamos llamar a otras regiones para que vean a Puerto Rico como ese sitial para adiestrarse así que yo creo y yo quiero pensar que sí que este tipo de iniciativa demuestra que hay un compromiso con la policía pero también reitero que aunque hemos dado paso hay unos por dar y nuestro compromiso de este año es cumplir con los esfuerzos iniciados en la reforma de la policía y poder crear un espacio mucho más positivo no tan solo para la uniformada sino para el pueblo que cuando vea las patrullas cuando vea mayor presencia policíaca en la calle eso también da un alto grado de confianza doctor Chófer Buenas tardes quisiera con el comisionado con Pesquera Buenas tardes comisionado no no con Pesquera perdón mal a mí Pesquera la pregunta va dirigida a los vehículos que estamos adquiriendo para el día que estamos presentando hoy usted había mencionado que hay dos mil patrullas que están sobre las cien mil millas eso es correcto y estamos hablando de que vamos a tener doscientas once sé que todavía tenemos una problemática de alrededor de mil ochocientas patrullas hay un plan de cómo se va sustituyendo ese inventario para poder alcanzar por lo menos un cincuenta por ciento cuál es cuál es cuál es el plan que usted tiene sobre eso es la primera pregunta que tengo ok muy buena pregunta muy válida tenemos un plan claro que está claro que tenemos un plan y tenemos un plan que le hemos expresado nuestro interés a la Junta de Electrofiscal en donde entendemos que no nos pueden dar el dinero no tenemos los recursos para reemplazar dos mil vehículos y luego colectar como tú me apuntaste entre cien y doscientas mil millas pero le hemos presentado un plan que haremos cuatrocientas patrullas nuevas de distintas variaciones porque el área de la montaña no es muy efectivo esto sino otro tipo de vehículos y no todavía el rechazo de la montaña el plan existe pero los recursos y la aprobación para llevar a cabo el plan no está todavía sé que si la Junta la aprobara a los cuatrocientas unidades que se están pidiendo para este momento todavía tendríamos un déficit de mil seiscientas unidades para poder la policía operar como usted entiende que debe ser eso es correcto pero recuerda que venimos arrastrando esto por años y años en donde este tipo de acción no se había tomado entonces pues como consecuencia pues el inventario de la policía el millaje sube drásticamente y ojo que cien o doscientas mil millas en la isla de Puerto Rico como sabemos no es lo mismo que cien mil afuera y la otra pregunta que tengo es la siguiente estas patrullas que estamos trayendo se conoce como las Pursuits son las Dodge Pursuits estas dos Pursuits son ocho cilindros motor, Hemi que gastan gasolina hay una asignación de presupuesto para el mantenimiento y la gasolina de que va a consumir estas patrullas y otra cosa para terminar veo que estas patrullas son más para lo que le llaman en Estados Unidos Highway no son más city porque no tienen el cage perdonando mi anglicismo donde cuando usted va a arrestar a alguien evita que le brinque por encima al policía que está pasando y reacción sobre ese planteamiento gracias vamos por partes a ver si me acuerdo de las tres la del cage si este tipo de patrulla que se está utilizando específicamente para el área de patrullaje eso es correcto la primera pregunta la primera pregunta perdón la gasolina la diferencia la diferencia en esta compra que hemos hecho primero que todo la diferencia entre 8 cilindros y 6 cilindros no es mucha y el presidente de la Krayler de aquí le puede dar la estadística par de millas por galón es la diferencia porque la Krayler ha llevado el motor de 8 cilindros lo ha perfeccionado que la diferencia es muy poca uno número dos una de las pocas veces creo que la primera vez es que cuando se compra una patrulla se compra con el mantenimiento incluido por 5 años o 100 mil millas porque antes no existía entonces que pasa la buena noticia era que tenemos la patrulla la mala noticia que no tenemos para el mantenimiento esta por primera vez lleva no tan solo el precio de compra sino el mantenimiento incluido en esa factura si que aparte de la garantía va a tener cambia aceite y filtro todo el mantenimiento compre tu compra gracias o a Paz Rari Buenas tardes Gobernador y a los presentes tengo dos preguntas la primera es si ya están ya están aprobados los fondos para el restante para llegar a las 211 si ya esos fondos están aprobados si, si los fondos ya están y ya se han ordenado verdad está todo este proceso se han hecho en varias tiradas la próxima pregunta es si la prioridad de San Juan en este momento es porque las estadísticas de seguridad son más altas que en San Juan que en el resto de la isla no, no tiene que ver nada con eso lo que tiene que ver es con un estudio de necesidades que ha hecho la policía entendemos que en San Juan es que deberemos poner la primera cincuenta muy bien alguna otra pregunta una duda Celia con las noticias buenas tardes es que tengo pesquera no sé porque dice que la las unidades tienen computadora vista de pantalla cuando hay una intervención pueden acesar o pueden tener rápido el informe eso es lo que quiero decir y buena pregunta y a posterior a la conferencia de la prensa el gobernador va a estar enseñándoles a los que quieran ver el sistema este por primera vez también la computadora que antes se ponía entre medio de los dos asientos este modelo de carro como viene preparado precisamente para la policía ya viene integrada la computadora viene en el sistema de la pantalla que tiene el carro lo van a ver y vuelvo y vuelvo le digo le recaudo tan pronto un policía se monta en esa patrulla la sabía de aquí se va a estar extremadamente orgulloso de tener un equipo como ese y es uno de los primeros pasos que estamos dando para levantar lo que el negativismo trae aquí día a día contra la policía hay que adiestrarlo a la gente a la policía o se diga hay que adiestrarlo a los policías a la policía o a son fácil bueno hay que adiestrarlo en el sentido que claro esto es nuevo para que cojan una orientación de cómo operarlo pero lo que se está sustituyendo es el acto que va en el medio por la pantalla integral pero para propósitos prácticos es lo mismo muy bien vamos entonces ahora a pasar a preguntar de otros temas antes le pedimos a los oficiales que por favor pasen a cada una de sus patrullas que se vayan acomodando para una vez concluyamos las preguntas de otros temas el gobernador va a pasar a ellos les damos unos momentos en los que ellos se mueven y nosotros vamos preparando para atender las preguntas de otros temas muy bien vamos entonces vamos a tomar algunas preguntas de otros temas comenzamos con Foro Noticias y lo demás el gobernador queríamos preguntarle con relación a la que está solicitando la Junta de Supervisión y que las personas que puedan estar, que empiecen a trabajar antes de lo previsto. Yo le pregunto si eso es posible, ¿hasta dónde se puede llevar a cabo? Mire, esta fue una propuesta que nosotros hicimos, inclusive la establecimos desde la campaña, ¿verdad? Una transición de welfare hacia el trabajo. Habíamos hablado con la Junta de Supervisión Fiscal para implementarla y era uno de los componentes, de hecho que estábamos de acuerdo, para poder transicionar la gente de la economía informal hacia la formal. La diferencia es que la Junta quiere implementarla ahora, inmediatamente, cuando nosotros queremos que se le dé un espacio para la implementación. Ustedes dirán, ¿por qué? La razón es que esto se ha hecho en muchas otras jurisdicciones y las mejores prácticas de todas las jurisdicciones ponen un tiempo de transición para que se pueda implementar este mecanismo. La consideración de que esto fuese por alguna razón política u otra es absurda porque yo propuse esto precisamente en la campaña, antes de ser gobernador. Lo que sí es que lo quiero hacer bien. Y el acelerar el proceso de manera precipitada para cumplir con algún objetivo ideológico no me parece prudente y por lo tanto nosotros vamos a ejecutar consistente con las mejores prácticas a nivel global y se va a cumplir el compromiso de establecer el Welfare to Work, pero de nada vale ni para el pueblo de Puerto Rico, ni para la Junta, ni para el gobierno implementar una medida que puede ser positiva para el desarrollo económico y las oportunidades y que colapse por la pobre implementación. ¿Cuándo estaría la implementación? Sería, lo que se pide es un año de transición para que entonces se pueda comenzar esa transición. Entonces, posterior a ello, ya para el 2020 comienza el proceso de, si no se cumple con los requisitos establecidos para, la base de personas que sean de edad y que no tengan ningún impedimento físico, pues entonces, si no se cumple con esos compromisos, de manera escalonada se empiezan a reducir el acceso a los beneficios de asistencia nutricional. Así que, de nuevo, nosotros queremos ser sensibles con esto y el requisito obvio es conseguir trabajo, pero si no se puede conseguir trabajo, hay otras ventanas para voluntariado, para trabajar con organizaciones sin fines de lucro, entre otras iniciativas que nuestras personas en la comunidad pueden estar haciendo y que entonces cumplieran con esos requisitos para poder recibir la asistencia nutricional. Compañero, tengo muchos turnos, la necesidad de que hagan una pregunta por turno. Espíame. ¿Se permite una pregunta, Nicolás? Claro. Sí, de acuerdo. Gracias. Gracias. acceso a los 1.5 millones, y eso significa que a medida que algunos de esos programas, que son muy bien establecidos que necesitan priorar procesos, que eso se empieza a desinversar. Por ejemplo, hay algunos programas que se esperan que se fundan en los próximos meses, ¿no? So between $300 a $400 millones, de esos 1.5 millones, deberían empezar a entrar en Puerto Rico porque esos programas son ready to be, executed, y move forward. Hay algunos otros programas que son un poco más complejos. I'll give you one example. Relocation programs, for example, they require the petition, to have a petition here, to have an evaluation, and then to implement among what was the petition of relocation. So those we expect are probably going to start by around March, March-April time frame. So the important thing is that we've, and I think it is very important to put this into context because I've heard the shatter. Number one, we are ahead of schedule for receiving these funds in Puerto Rico. Number two, the authorization is already there, so it's a matter of making sure that the programs are in place and the proper guidelines to execute those programs can be followed through. So yes, it's short. We'll get funding in the next couple of weeks for some of the programs, and then it'll trickle down in the next couple of months for another variety of programs. The contracts have already been sort of decided upon, and what is that spending score for the next couple of weeks? So the way it typically works, it depends on the program. For the most part, except on programs that are run by the Department of Housing here in Puerto Rico, most of these programs have a partner to move forward. So for example, let's say there's a waiver program that we're asking for, for tourism and for investment in Puerto Rico, and that would be partnered with the destination marketing organization or with Invest Puerto Rico. So the first step is getting access to the funds, and then the partners would run the process, obviously by federal guidelines, in order to see if, you know, how they're going to spend it and if they're going to get contracting to spend it. With the housing part, which I think it's more, you know, the bit that you're talking about, about contracting and seeing what contractors work, that goes sort of on a rolling basis. So no, they're not decided. That's actually why it takes a little bit more time. A lot of these contractors are going to have to be cleared and work through with, you know, with local HUD and the federal government. They're going to have to get a certain training, and then once that's executed, you know, they'll be able to do their job. Gobernador, aquí en medios locales, si puede dar un resumen sobre el término de los desembolsos de CDBG. Sí, la pregunta era sobre los desembolsos de los fondos CDBG. En primer lugar, yo creo que es una señal muy positiva porque estamos en o adelantado del tiempo típico que se utiliza para estos fondos CDBG que lleguen a Puerto Rico. Los fondos FEMA son otra historia y podemos discutirlos si así lo quieren, pero con esto demuestra que hay confianza, que hay un compromiso. Y ayer tuve la oportunidad de hablar con la saliente subsecretaria de Housing and Urban Development, que ha sido una gran amiga de Puerto Rico. Y en esa conversación, pues, me informó que ya este proceso se estaba firmando ayer y que en esta semana podíamos ver ese comienzo de los proyectos a trabajar. Para las expectativas, ¿verdad? Son 1.5 billones de dólares en esta primera partida que viene a Puerto Rico. No viene todo de cantazo. Viene dependiendo a cuán preparado estén algunos de estos programas. Y nuestra expectativa es que en las próximas dos o tres semanas estaremos haciendo anuncios sobre el desembolso a los primeros programas. Hay algunos programas que básicamente están listos para ejecutarse, ¿verdad? Y por eso lo podemos hacer en estas próximas semanas. Hay otros que requieren unos pasos adicionales como el adiestramiento, la certificación de las personas que van a estar reconstruyendo, arreglando o relocalizando hogares. Y esos programas empezarán un poco más tarde. Pero lo importante es, ante una duda que se creó en algún momento, de que estos recursos no iban a estar disponibles, están disponibles, ya se van a estar desembolsando. Y reiteran que el equipo de Fernando Gil ha estado haciendo un trabajo extraordinario para poder estar en o antes del tiempo en toda esta iniciativa y para recibir lo que va a ser en su agregado el desembolso, el más grande en la historia moderna de los Estados Unidos, de Fondo CDB. José. Sí, la contestación es que sí. Es una iniciativa que es de gran beneficio al pueblo y yo entiendo por qué tuvo obstáculos en el pasado, ¿verdad? Y si me permiten, les explico. En el pasado, nosotros hicimos la presentación, de nuevo, esto es un compromiso programático que habíamos corrido en la administración, habíamos establecido que queríamos tener un mecanismo visible y racional para poder otorgar los incentivos. ¿Qué es lo que pasa ahora y qué ha pasado siempre? Los incentivos se pueden otorgar en cuartos oscuros, se firman y no hay que tener visibilidad en cuál es el resultado de él. ¿Qué es lo que aspira a ser el código de incentivos? Tener todos los incentivos que se están otorgando y medir cuál es el rendimiento de esos incentivos para que el pueblo de Puerto Rico pueda ver cómo cada dólar que yo invierto le trae un retorno en la inversión más grande. Sencillo. Si por cada dólar que yo invierto viene más de un dólar para atrás, es una inversión. Si por cada dólar que yo invierto viene menos que eso, pues es un subsidio. Y nosotros queríamos tener un mecanismo para hacer esto. ¿Por qué corrió con tantos problemas? Varias razones. Uno, es un proyecto grande y abarcador. Y obviamente hay muchos detalles sobre ello. Porque lo que hace es que coge todas las leyes que se han tenido de incentivo y las trata de integrar. Pero la segunda razón es la más relevante. Y es que fue un issue de timing, ¿verdad? Salió en el mismo momento el código de incentivo a la par con lo que iba a ser una reducción de incentivo. Y porque las dos cosas entraron a la discusión pública a la misma vez, un tanto se vinculó el código de incentivo con reducción de incentivo. Ya eso no es una consideración, ¿verdad? Ahora podemos presentar un código de incentivo con el CAP que se tenía inicialmente. Y el pueblo, ¿verdad? Vamos a poder entrar en una discusión sobre por qué esto es beneficioso para el pueblo. Yo creo, o sea, se cae de la mata porque esto es beneficioso. Para el pueblo y para el gobierno. Se cae de la mata porque nosotros podemos ver dónde estamos haciendo las apuestas estratégicas. Se cae de la mata porque es una iniciativa de transparencia donde todo el mundo va a poder ver lo que se está llevando a cabo. Y se cae de la mata porque es un instrumento de efectividad. Nosotros vamos a hacer algunas apuestas y ciertamente algunas van a ser efectivas y algunas no. Pues necesitamos un instrumento para poder medir si no son efectivas. Porque si no, nos pasa lo que pasa ahora. Ahora hay leyes que datan de 1960 y 70 que tuvieron una buena intención pero que hoy por hoy dan un incentivo que tiene un retorno de inversión en cero. En cero. O sea, que por cada dólar que el gobierno invierte tiene cero retorno de inversión en el pueblo de Puerto Rico. Y eso no le beneficia ni al pueblo ni al gobierno porque simplemente es dinero que está votando el gobierno para ningún beneficio pragmático hacia la sociedad. Así que, como adelanto, es una de las múltiples iniciativas de prioridad que vamos a tener en la próxima sesión legislativa. Y yo espero que, aclaradas algunos de los otros obstáculos, vamos a poder tener un código de incentivo en Puerto Rico. Noticias. El gobernador tenía su consideración el PS1131 sobre el pre-retiro y ordenarle a OJP que revisara las solicitudes antes del 31 de enero del 2019. Quería saber si lo firmó en el fin de semana o si lo vetó. Y si ese fue el caso, pues, entiendo que no tiene que explicar por qué, pero sí me gustaría saber por qué lo vetó. Y entonces al secretario Pesquera se anunció la erradicación de cargos contra un individuo por amenazarlo a usted. Quisiera saber, pues, si compartiera, ¿no? ¿Sabe cómo se determinó que usted era el sujeto de la amenaza? ¿Cómo se escogió este individuo? Porque entiendo que la gente comenta mucho a través de las redes sociales. Sin embargo, no es muy común que se anuncie, ¿no? Que arrestan a un individuo por esto porque sé que hay muchas personas que han hecho comentarios. Sí, miren, hay unas consideraciones fiscales. Nosotros le enviamos notificación a la Junta de Supervisión Fiscal sobre el asunto del pre-retiro. Pero ciertamente todavía no hemos tenido una contestación firmal y ausente de eso, he ido hacia adelante con la firma del proyecto. No obstante, continuamos en espera porque hay un impacto fiscal significativo del cual se tuviese que tomar una consideración. El análisis se ha enviado hacia la Junta, se han establecido comunicaciones, pero no hemos tenido una respuesta en formato de tiempo razonable para poder evaluar. Y por lo tanto, yo sí he encaminado múltiples de estos proyectos, incluyendo el de pre-retiro. Pero el impacto fiscal es positivo, ¿no? Para el fisco del mundo. No, no, el impacto fiscal es negativo. De unos 40, aproximadamente 40 millones, según el análisis que se había establecido. Entendiendo que el caso que hace referencia es el del FBI y obviamente no voy a decir ningún tipo de comentarios. ¿Cómo originó? Originó en una entrevista que se me estaba haciendo en vivo en el programa de Rigón Sánchez el mayo 2 a base del incidente que había ocurrido en mayo 1. En ese momento, mientras yo estaba en cámara y estaba haciendo unas expresiones en el programa, viene la amenaza a través de Facebook. Un día, creo que fue un día después, porque en realidad no tengo mi data correcta. Un día después, cuando la emisora revisa los mensajes que llegaron, pues llegaron unos 300, 400 mensajes a través de la entrevista. Lo refieren a la policía. La policía hace contacto con el FBI. El FBI entiende que hay una jurisdicción y hay una base legal, consulta con fiscalía, dan el visto bueno y de ahí en adelante el FBI es el que toma la decisión. Y es un gran jurado, obviamente, que le presentan el caso y el gran jurado determina que sí, que hay razón para acusarlo. WIP. Sí, buenas tardes, gobernador. Mi pregunta tiene un poquito en relación con los agentes. Ha hablado sobre los esfuerzos que se están tomando para buscar recursos para la policía. Mi pregunta va dirigida a la noticia que salió recientemente sobre, que se están investigando sobre 80 agentes por presuntos actos de violencia de género. ¿Se han identificado recursos también para trabajar con los adiestramientos que reciben los agentes? Sí, miren, aquí hay un signo número de recursos y también hay unas juntas para poder trabajar esos adiestramientos. Estamos trabajando en el Concilio de Mujeres, con un esfuerzo, nos reunimos hace unas cuantas semanas, para que pueda ser parte del gobierno no en su capacidad entera, incluyendo a la policía. Aquí a veces hablamos de números, pero para mí es inaceptable que exista cualquier tipo de violencia de género o violencia machista. Y por lo tanto, vamos a invertir los recursos. Estamos trabajando con la Oficina de la Procuradora de la Mujer. Una de las cosas que estamos explorando es cómo podemos crear acuerdos de colaboración entre distintas agencias para que la Oficina de la Procuradora pueda tener recursos operacionales y entonces ayudar, particularmente con estos adiestramientos o con otro tipo de iniciativa que se está llevando a cabo. Así que el Concilio de la Mujer está liderando este esfuerzo. Obviamente la Procuradora de la Mujer también haciendo su parte en su esfuerzo y su iniciativa y mi expectativa es que en este año, desde el principio del año, vamos a tener múltiples iniciativas que van a estar atendiendo la prevención, trabajar con el comportamiento no tan solo el resultado de la víctima, sino los agresores de la misma forma y entonces poder empezar a tener una política pública mucho más abarcadora y robusta en este campo. Buenas tardes, gobernador. La pregunta mía va relacionada con la posibilidad del cierre del gobierno federal. Se está hablando bastante intenso de que pudiera haber un cierre del gobierno federal y todo está alrededor del Farm Bill y los 5 billones de dólares que tiene el presidente Trump para construir el muro. ¿Con qué estrategia? Porque si se cae el Farm Bill, se cae la legislación de las peleas de gallo que están incluidas ahí. ¿Qué estrategia está haciendo el gobierno para enfrentar, para aprovechar esa posible oportunidad de que vaya a la Cámara demócrata y se da ese pity buster, como le llaman? ¿Qué estrategia está utilizando el gobierno al respecto cómo va a atender la situación y si piensa capitalizar de la oportunidad? Bueno, ya, a mi entender, doctor Cooper, ahora mismo esta medida ya pasó la Cámara y el Senado, pasó con un apoyo abrumador, el Farm Bill completo y lo que yo he podido leer, ¿verdad? Porque falta que el presidente la firme, ¿verdad? Por eso, pero lo que yo he leído es que el presidente espera firmar esa medida esta semana. Yo sé que está el asunto de la muralla, eso para mí es otra consideración y obviamente la consideración de cerrar el gobierno federal esto es de alta preocupación porque hay muchas funciones, ¿verdad? Hay muchos trabajos que nosotros estamos llevando a cabo que son críticos para adelantar la reconstrucción entre otras. Yo, lo que, nuestro análisis es que, ¿verdad? la expectativa es que el presidente va a firmar esa medida y que entonces restaría el próximo año de implementación para cualquier esfuerzo para mitigar o para reconsiderar se tendría que llevar a cabo durante ese año en particular. Gracias. Notí uno. Buenas tardes, gobernador. Hace unos minutos venía de una conferencia en la que parte de la legislatura denunciaban ineficiencia en el nuevo plan vital. Aseguraban partes de salubristas que no están recibiendo los pagos y que personas se están quedando sin servicio en la zona montañosa debido a que hospitales de esa área no están aceptando el plan. Sí, miren, nosotros, dos cosas. Cuando uno hace transformaciones siempre van a encontrar algunos obstáculos, pero se están atendiendo y que quede bien claro grupo que se ponga guapo para evitar que nuestros ciudadanos tengan acceso a la salud, grupo que no va a tener espacio de cara hacia el futuro para proveerles ese seguro de salud a los puertorriqueños. ¿Está bien? Aquí se va a trabajar bien claro. Se hizo un nuevo modelo de salud para que nuestra gente fuera los que decidieran. Yo sé que eso toca la fibra de algunos, ¿verdad? El pasado la fiscalización era muy pobre. Ahora nuestra propia gente fiscaliza, ¿verdad? Nuestra propia gente decide cuál va a ser su tarjeta de salud, nuestra propia gente decide cuál van a ser sus proveedores y nuestra propia gente se puede dar un servicio a través de toda la isla no están solo en una sola región. Hemos eliminado los monopolios regionales para que podamos tener mayor impacto y ciertamente van a haber algunos algunos impactos. Pero es importante recargar lo siguiente ante los señalamientos que están haciendo. Número uno, ahora se le ha entregado una tarjeta y ¿verdad? Se ha hecho una asignación hacia los recibientes del plan. Estos van a tener los próximos 90 días para poder escoger cuál es el plan que ellos prefieren y si se quieren y si se quieren quedar con el que se le asignó pues fenómeno. Si quieren optar para otro van a tener esa oportunidad. Número dos, la queja de que hay gente que se ha quedado sin servicio no es válida porque la gente que ya tenía la tarjeta se le tiene que dar ese acceso a la salud. Ya bien sea con la tarjeta que tienen o con la carta que se le envió para que se le validen los servicios y los derechos que tienen. Así que que quede bien claro esta transformación va a producir un mejor sistema de salud que va más dirigido hacia la calidad de servicio. Vamos a poder invertir en centros de excelencia a través de Puerto Rico que van a tener economías de escala y sobre todo vamos a tener el mejor fiscalizador posible. En vez de tener una agencia aparte o en vez de tener alguna gente independiente tenemos al ciudadano que decide si le gusta el servicio se queda con ese si no le gusta el servicio se puede cambiar hacia otro. Regarde research. Governor Christian Sobrino today termed the promessa board letter as another kind of intrusion on public policy decision of the government and I'm wondering if you share that point of view and if you're concerned that this is going to continue through the rest of your term and whether there's a I know you guys are appealing a ruling whether that could clarify these powers a bit more I think the Swain budget ruling is partially being appealed and then if you could just quickly say besides the cockfighting issue there's a lot of important measures you were going for in the lame duck session and do you still have confidence that some of these could prosper in the legislation that's still the So I'll tackle that one first you know it's a complex scenario in Congress in the lame duck session always and right now with the threat of closing government it's even more complex notwithstanding there's an opportunity to move forward some agenda items that I think are critical and I would like to establish at least what our priorities are and then mention a few others that I think some might not be attended now but my expectation is that they'll be attended in the next session of Congress so priority for us is to get access to the NAP extension financing I think that there is a you know we're fighting to have a good opportunity for that because it's in the best interest of our economy of our people and the opportunity to 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 recover effectively the second component that I think is essential and I don't know if it'll be attended to now or maybe a little bit later is the extension of the 100% cost share from FEMA for sections A and B of the emergency work program that'll be a significant help to move forward contracting and contracting work in Puerto Rico that has been somewhat sidetracked other items that we've asked for but we recognize you know are somewhat challenging maybe in this late-block session you know we've asked for the Caño-Martin-Pena financing it's critical we reiterate that because we think it's going to be one of the you know the key initiatives that we move forward during the future we've asked for the emergency work to be extended to some of the public public buildings as well some hospitals for example in our emergency sites there might be an interpretation that they couldn't be covered because they were government owned so we've asked for clarification on that front and of course we've asked for both Medicaid and Medicare consideration Medicaid-CLIF is a consideration moving forward after September 2019 we're already again at a very low low end we're asking either now in the short term for an extension of what was given to us in the supplemental or coming into the next session of Congress a permanent fix I mean I think that Puerto Rico and the territories deserve to have a permanent solution to this problem as opposed to just going to Congress every year year and a half to ask for an extension and then the MA construct which has been supported by the private sector and many in the industry you know the percentage of what what is being received here in Puerto Rico is not only significantly lower than the United States it's significantly lower about is it 26% 26% lower than the U.S. Virgin Islands so those are initiatives that we're moving forward and then there's other other perennial petitions earning a tax credit child tax credit as well as other initiatives that are that we're moving forward and then the other question was the public policy issue is this going to continue to be an issue with the board yeah so you know my position is very clear here the board has say on what the you know what the financial top of our expenditures should be they do not have a say on how it should operate they should not work within the operation of government because they have other work to do and quite frankly seven folks working on this on a part time basis is not the best way to execute within government so my commitment is to work as I always have with the high level limitation but it is it is the elected government of Puerto Rico's determination of what the priorities should be and how that money should be invested in different areas I would like to take an example since we're here public safety for us is a priority and it is ridiculous that we have to wiggle and try to figure out where we can get some resources or ask permission for that because it is so tightly constrained at the operational level that it really limits the work that the secretary and the commissioner can do so the way I see it is we should have a top level limit to what we can spend and then as government we should choose how we spend it and how we spend it effectively because otherwise you're going to have situations where when it's evident you need thousands of new cars in an excel sheet it doesn't you know it might not be as clear as within the reality so they might continue having opposition to certain things such as the NAP component we're going to continue to execute as we think or what we think is in the best interest of the people of Puerto Rico very good we don't have more time to answer the questions we have to conclude the conference of the press we invite now to all the photography and videos that can pass from here so we can and we'll see you in the best of the people